Bueno, 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 amigos, ya se va a dar inicio de este tercer 15, después de un segundo 15 de infarto, un segundo 15 bastante bueno, se viene el tercer 15 de la Yoselin frente al Manaba el día de hoy desde las canchas del mirador al sur de Quito. Ya lo tendremos, albate, Chicho, Chicho y Chino acompañando al Manaba por este lado, la Chili y Tuqui, con la Yoselin, salta la Yoselin, cambio, cambio, mano en red, mano en red, dice, mano en red, bola pasada, bate uno, recibe cero, uno al cero en este tercer 15, recuerda darle like, suscríbete, comente y comparte estos videos para no perderte el mejor ecuabuelito para la Chili. Chicho, servicio de Tuqui, salta la Yoselin, la pegada fuerte, no lograba controlar, no lograba controlar, ahí Chino. Allá la Yoselin, dice, Pindroy, allá la Yoselin. Albate la Chili, con brazo derecho, topa, servicio de Chino, salta Manaba, la pegada, mala, 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 mala bola, mala bola, uno al uno, el marcador en este tercer 15, albate la Chili nuevamente, con brazo derecho, topa Chicho, servicio de Chino, salta la cruzada, atento, estaba, salta la Yoselin, Chino, no lograba controlar, dos al uno, el marcador, partidazo el día de hoy, partidazo de infarto, dos al uno, el marcador. Ahí está Tuqui, conversando con la Chili, debe ser clave, dice, la Yoselin, vamos, 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 dice la Yoselin, dos al uno, el marcador. Albate la Chili, topa Chicho, servicio de Chino, salta Manaba, hacia atrás, atento, estaba, salta la Yoselin, la soltadita, atento, estaba Chicho. Salta Manaba nuevamente, ahora, fácil, con las yemas, Tuqui, salta la Yoselin, hacia atrás, atento, estaba, salta Manaba, centro Larva, atento, estaba con la palma de la mano Tuqui, salta, ahora, servicio de Chicho, salta, fácil a las manos de la Yoselin, servicio de la Chili, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Tres al uno, tres al uno, tres al uno, tres al uno, el marcador, búscale, búscale las apuestas, búscale las apuestas seguras. Tres al uno, tres al uno, salvate la Chili, servicio de Chino, salta, centro curtito, bola, espectacular, de Tuqui, salta, hacia atrás, con los puños en alto, Chino, servicio de Chicho, atento, estaba la Chili, servicio de raqueta, salta la Yoselin. Servicio de Chicho, servicio de Chicho, ahora, Manaba, hacia atrás, la Yoselin, atento, servicio, con brazo izquierdo, hacia atrás, vaya, le dice, salta Chicho, centro largo, por el servidor, salta, le dice la Chili, adentro la Yoselin, topa con brazo derecho al Manaba, ahora, centro cortito, calla, suave, desabola, cambio nuevamente para el Manaba. 1 al tres del marcador, 1 al tres del marcador, ya los tenemos cansados a los muchachos, por ahí lo tenemos a la Yoselin, bate uno, recibe tres, dice. Ya los tenemos a la Yoselin, dando las instrucciones, casa llena, casa llena, el día de hoy, desde las canchas del mirador, en el sector de San Martín, al sur de la capital. Alba Tichicho, topa, servicio, para la Yoselin, atento estaba, servicio de Chicho, Manaba, ahora, la pegada, se le quedaba, se le quedaba, se le quedaba la pegada. El público está dividido, el público está dividido, el público, el público está dividido. Ya los tenemos a la Chili, listo, pálvate. El saludoso especial a toda la familia Pacheco, Torres también, que nos visite esta noche, a la familia Santana, a todos los amigos del Sur Santana, también bienvenidos a disfrutar de los mejores partidos en esta noche. Albate, la Chili, topa, servicio, para el Manaba, la pegada, no, lograba llegar, no, llegaba Tuki. Albate, Chicho, topa, Tuki, servicio de la Chili, salta, la soltadita, no, llegaba Chino, no, llegaba Chino, cambios nuevamente. Ahí tenemos en la recepción, salta, Manaba, la pegada, la Yoselin, atento, con brazo izquierdo, chequeando, hacia atrás, vayaba la recepción Chino. Punto más, punto más, punto más, 4 a 1, 4 a 1, 4 a 1, 4 a 1 el marcador en este tercer 15. Pintrói, cómo vamos las apuestas, mi amigo. 4 a 1 el marcador. A la Jocelyn, a la Jocelyn Cójale, cójale, cójale las apuestas Ya lo tenemos ahí armando la jugada Cuatro al uno el marcador en ese tercer pince Alba Tela Chili Topa Chicho Servicio de Chino Manaba ahora la pegada Buena bola, buena bola Buena bola, buena bola Uno al cuatro el marcador Ya lo tenemos ahí a la Chili Armando la jugada Alba Tela Chicho Buena la batida Topa la Chili, Servicio A la parte posterior Buena bola, buena bola En el segundo nivel también tenemos un gran espacio Para las señoras, sillitas A las señoras que tienen bebé Pueden sentarse en el segundo nivel Ya lo tenemos ahí armando la jugada Cuatro al uno el marcador No puedes quedar afuera Se viene el partido de Rubén la Bestia Versus Emerson Cuatro al uno el marcador Ahí lo tenemos a la Chili Alba Tela Con brazo derecho Topa Chicho Servicio de Chino Salta Atento Estaba Tuki Trataba, trataba No lo conseguía la Chili No conseguía salvar esa bola Alba Tela Chicho Alba Tela Chicho Con brazo derecho Topa la Chili Servicio de Tuki Salta la Jocelyn Chequeando Hacia atrás Buena bola Buena bola Buena bola Empate cuatro Recibe uno Alba Tela Chichi Alba Tela Chichi Lo cruzaba Topa Chicho Servicio de Chino Salta Manaba Tuki atento La Jocelyn ahora Atento estaba Chino Servicio de Chicho Salta Manaba Dividida la bajada Cambio nuevamente Cambio nuevamente Uno al cuatro El marcador Se mantiene Se mantiene Casa llena Casa llena El día de hoy Bate uno Recibe cuatro Alba Tela Chicho Alba Tela Chicho Alba Tela Chicho Topa Tuki Servicio de la Chili Salta la Jocelyn La soltadita Cambio nuevamente Alba Tela Chichi Con brazo derecho Topa Servicio de Chino Salta Manaba La soltadita Soto la dejaba Cambio nuevamente Cambio nuevamente Mantiene Mantiene su cambio Bate uno Recibe cuatro Alba Tela Chicho Con brazo derecho Topa la Chili Servicio de Tuki Salta la Jocelyn Atrás Atento Estaba Manaba Entraba con la raqueta Atento Atento Los puños En alto La Jocelyn Ahora Con la palma De la mano Chicho Salta Manaba Hacia atrás Con las yemas Salta la Jocelyn Ya lo chequeaba Fácil también Con las yemas Nuevamente Manaba Nuevamente Manaba Topaba Tuki Con la raqueta Salta Le dice Descabece Descabece Cambio nuevamente Cambio nuevamente Mantiene Mantiene su cambio Acompañado de Tuki Y la Chilindrina Alba Tuki Con brazo derecho Topa Servicio Para Manaba Centro largo No llegaba No llegaba Ahí teníamos Armando la jugada Ahí los tenemos Armando la jugada Álvate Servicio de Tuki Salta la Jocelyn La bajada Atento estaba No lograba controlar No lograba controlar Manaba Cuatro Al uno Cuatro Al uno A favor de la Jocelyn Para todo el público Cuatro Al uno Ahí tenemos Álvate Topa Servicio de Chicho Salta Manaba La pegada La pegada Fuerte La pegada La pegada Fuerte Por parte de Manaba Abriendo la cancha Uno al cuatro Uno al cuatro Uno al cuatro El marcador Al bate Chino Con brazo derecho Topa La Chili Servicio de Tuki Servicio de Tuki Salta la Jocelyn La pegada Atento estaba Chicho con brazo izquierdo Manaba ahora Centro largo Topa Salta la Jocelyn Hacia atrás La bomba Mala bola Mala bola Mala bola Mala bola La Jocelyn La Jocelyn La Jocelyn Y la red Tuki se lleva los chiflidos Tuki. Los tenemos, los tenemos ahí a los muchachos. Los tenemos ahí a los muchachos. Me parece que se golpeaba, me parece que se golpeaba la Jocelyn con la volada. Ya los tenemos ahí. 3 al 4, 3 al 4 el marcador. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice. 3 al 4 el marcador. Un saludazo especial para mis grandes amigos de Tiaru Tiki que nos visita a la gente de la Copa del Rey. Si no me equivoco, ahí no es cierto. Un saludo para Juan Carlos. Albate, Chino. Combranzo derecho. Topa. Servicio de Tuki. Ahora la Jocelyn Centro Cortito. 4 al 3 el marcador. Minuto, minuto técnico para la Jocelyn. Se va a reanudar, se va a reanudar, se va a reanudar, se va a reanudar. Bate 4 recibe 3. 4 al 3 el marcador en este tercer 15. Recuerda darle like, suscríbete, comente y comparte. Ya los tenemos preparando la jugada al bate. Tendremos a la Chili. Dele en espacio ahí a la Chilindrina para el bate. Dele en espacio. Al bate la Chili con brazo derecho. Por la línea. Topa Chicho. Servicio de Chino. Salta Manaba. No logra controlar Tuki. Cambio nuevamente para Manaba. 3 al 4 el marcador. Los tenemos en el fondo al bate Chino. Con brazo derecho. Topa la Chili. Servicio de Tuki. La Jocelyn ahora. La cruzada, la cruzada, la cruzada. Ahí sí como dicen mis amigos los piwas. Con gato cruzada que yo juego la soltada dice. 4 al 3 el marcador. Va a cambiar el bate. Al bate va a estar en manos de la Jocelyn. 4 al 3 el marcador. Al bate. Cortita. Topa Chicho. Servicio de Chino. Ahora la pegada. Se enredaba. Se enredaba. Vamos dice la Jocelyn. Al bate. Chicho. Con brazo derecho. Topa la Chili. Servicio de Tuki. Salta la Jocelyn. La pegada fuerte. Mantiene su cambio. Mantiene su cambio la Jocelyn. 4 al 3 del marcador. Se mantiene en este tercer 15. 4 para la Jocelyn. 3 para el Manaba. Al bate. Cortita. Lo complicaba. Servicio de Chino. Salta la Manaba. Bola pasada. Bola pasada. No llegaba nadie. Y la soltadita la cruzada. La cañada. Bola pasada. La cañadita de Chicho. Al bate Chicho. Con brazo derecho. Topa la Chili. Servicio de Tuki. La Jocelyn ahora la pegada. Chicho atento con brazo izquierdo. Solo pasa Chino. Atento estaba. Servicio de la Chili para la Jocelyn. Con brazo izquierdo. Fallaba la recepción Chino. Falla la recepción Chino. Cambio nuevamente para la Jocelyn. 4 al 3 del marcador. Se mantiene. Al bate con brazo derecho. Topa Chicho. Servicio del Chino. Manaba ahora. Atento estaba. Tuki. Pasa la Chili. Soltadita. Salta Manaba ahora. Hacia atrás la bomba. Hacia atrás la bomba. Mantiene su cambio. Mantiene su cambio el Manaba. 3 al 4 del marcador. Al bate. Topa. Servicio de Tuki. Ahora la Jocelyn con la pegada fuerte. Topa con elegancia Chicho. Solo pasa en el centro largo. Servicio de Tuki. La Jocelyn chequeando. Hacia atrás. Hacia la esquina. Cambio. Cambio. Cambio para la Jocelyn. 4 a 3 del marcador. El marcador no se ha movido. Hacia atrás. 1 a 3 del marcador. La Jocelyn. Cortito el bate, buena la batida Servicio de Chino, salta, manaba La soltadita, la Chili no llegaba Vamos, le decía la Jocelyn Vamos, le dice No llegaba ahí la Chili Al bate Topa Servicio para la Jocelyn Ahora la cruzada Se estiraba y manaba Salta, fácil a las manos de Tuki Servicio de la Chili La Jocelyn ahora la pelada 4 a 4 el marcador Se iguala Se iguala, se iguala este tercer 15 4 a 4 el marcador Ya lo tenemos ahí Acordando la jugada 4 a 4 el marcador Se iguala este tercer 15 Nuevamente vamos a ver Al bate La ha dejado, la ha dejado a la Chili Cambia nuevamente 4 a 4 el marcador Trabaja, trabaja, trabaja Trabaja, trabaja Trabaja, trabaja Al bate La Jocelyn Con brazo derecho Topa Chicho Servicio de Chino La pegada La pegada fuerte La pegada fuerte por parte de Manaba A 4 es el marcador A 4 es el marcador en este tercer 15 4 a 4 el marcador Partido bueno Partido bueno Partido reñido el día de hoy Desde las canchas del mirador al sur de Quito Al bate Chicho con brazo derecho Al bate Chicho con brazo derecho Topa la Chili Servicio de Tuki La Jocelyn ahora Chicho atento con la raqueta Servicio para el Manaba Con los puntos en alto Juegue dice el juez Juegue dice Servicio de Chino Salta Manaba Atento estaba Tuki Servicio Nuevamente Se resbalaba Cambio nuevamente Cambio nuevamente Cambio nuevamente Reclamos hacia el juez Que no valía esa bola Decía 4 a 4 el marcador Ya lo teníamos ahí armando la jugada 4 a 4 el marcador al bate La Chili con brazo derecho Topa Chicho Servicio de Chino Salta Manaba La pegada Cambio nuevamente Cambio nuevamente Se lamentaba la Jocelyn Cambio nuevamente Y luego de este partido Se viene Emerson Choque de campeones Ya lo tenemos en el fondo Armando la jugada Al bate Chicho Con brazo derecho Topa la Chili Servicio de Tuki Salta la Jocelyn La soltadita Atento estaba Chino Con una volada Impresionante Servicio de la Chili Nuevamente Ahora si se la llevaba En el centro largo Y esto está peñadísimo señores Esto está peñadísimo Peñadísimo Al bate Al bate Al bate Al bate la Chili Con brazo derecho Cortita Al bate Salta Manaba Centro cortito Centro cortito Donde no llegaba nadie 4 a 4 El marcador Teníamos al juez de línea Sacando a la gente De la cancha 4 a 4 El marcador Sepertor al bate Chicho Vamos 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 Dice Tuki Vamos Ahí ya está Dice Al bate Chicho Con la línea Topa Tuki Servicio de la Chili Salta la Jocelyn La bajada Fuerte Fuerte la bajada Por parte de la Jocelyn La Jocelyn La cruzada Volada Por parte de Chino Volada Volada Nuevamente Por parte de la Chili Y salta La Jocelyn La pegada Logran salir Logran salir Logran salir Logran mover El marcador 5 al 4 El marcador Bate 5 Recibe 4 Apuesta Pindroy Apuesta Apuesta Pindroy Seguro Confiable Y vamos Pindroy Al bate la Chili Al bate la Chili Con brazo derecho Topa Chicho Servicio del Chino Salta Manaba La bajada En el lado De la Jocelyn Ahora le dicen Ahora le dicen Fácil A las manos De Chicho Manaba Ahora Atento Estaba Con la palma De la mano Salta Se pasaba Se pasaba La Jocelyn Se pasaba La Jocelyn 4 al 5 El marcador 4 al 5 4 al 5 El marcador Y esto se pone durísimo Se pone durísimo Señores Aquí estamos En la gran inauguración De las canchitas De Misup De Misup En la gran inauguración De Misup Santana Bienvenidos Al bate Por la línea Topa la Chili Servicio de Tuki La Jocelyn Ahora chequeando La soltadita Nuevamente Mantiene 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 El cambio Acomoda El servicio Le dice La Jocelyn 5 al 4 El marcador Al bate La Chili Un brazo derecho Salta Manaba La pegada La Chili Logra controlar 4 al 5 El marcador 4 al 5 Al bate Chicho Juegue Dice el juez Topa la Chili Servicio de Tuki La Jocelyn Ahora Bola pasada Bola pasada Bola pasada Vamos con más fuerza Solo un minuto Para ver Que jugada Alba La Chili Topa Servicio Salta Manaba La pegada Hacia atrás Mala bola Mala bola Mala bola Cambio de cancha 6 al 4 El marcador 6 al 4 El marcador Cambio de cancha Bate 6 Recibe 4 Ahí teníamos En la recepción Chicho Salta Bola pasada Bola pasada No lograban Controlar Y la churindrina Que le deja Escapar Esa Soltadita Al público Que está afuera Le invitamos A ingresar Le invitamos A ingresar Ahí teníamos Al bate Chino Topa Servicio de Tuki Salta la Jocelyn Ahora la bombita La bombita Por parte de la Jocelyn Cambio nuevamente 6 al 4 6 al 4 El marcador Ya lo sabemos En el fondo Preparando la jugada Al bate La Chili Topa Chicho Servicio de Chino Manaba Ahora bola Pasada Atento estaba La Chili Salta Atento Atento está Salta Manaba Ahora la llevada Fácil A las manos De Tuki La Jocelyn Ahora Atento estaba Chino Salta Con los puños En alto servicio Para la Jocelyn La cruzada Fácil Ahora le dicen Hacia atrás Fácil También A las manos De Tuki Ahora le dicen Punto más Punto más Punto más Punto más 7 al 4 El marcador 7 al 4 7 al 4 El marcador Al bate La Chili Topa Chicho Salta Manaba Hacia atrás Atento Estaba Tuqui Oportunidad Para la Jocelyn Al cuerpo Lo buscaba Salta Manaba La Chili Con brazo derecho Servicio de Tuqui Chequeando La Jocelyn La cruzada Fácil Con la raqueta Salta Le dicen Ahora Cambio 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 Para Manaba El primer resultado Impasionante Al bate Chicho Al bate Chicho Muy bien 4 al 7 Ahí lo teníamos A la Jocelyn Acomodando La zona Donde va a saltar 4 al 7 El marcador Al bate Chicho Con brazo derecho Por la línea Lo buscaba La Chili Servicio de Tuqui La Jocelyn Ahora Buena bola Buena bola Campeón Nuevamente 7 al 4 El marcador 7 al 4 El marcador En este tercer 15 Recuerda No lograba llegar al fondo Lo tenemos Armando la jugada La Jocelyn 4 al 7 El marcador Se prepara Chicho Al bate Y se queda Chicho Sonríe nada más Chicho Al bate Chicho Topa la Chicho Servicio de Tuqui La Jocelyn Ahora la soltadita El manaba Se volaba Salta Chicho La soltadita Los hacía esforzar Salta la Jocelyn Cambio nuevamente Cambio nuevamente Para la Jocelyn Está pegadísimo Pegadísimo Damas y caballeros 7 al 5 El marcador 7 al 5 Al bate La Chili Con brazo derecho Lo complicaba Un poco Topa Con brazo izquierdo El bate Salta Manaba Salta La Jocelyn Fácil A las manos Juega Dice Nuevamente Manaba Atento Tuqui Servicio de Tuqui La Chili Salta La Jocelyn Con los puños En alto Salta Manaba Topa Con la palma De la mano Tuqui Solo tendrá que pasar La Jocelyn Atento Estaba Vaya Le dice Salta Chicho La soltadita Lo hacía Lo hacía esforzar Volada Espectacular Pasan Esa bola Pasan Esa bola Espectacular La Chidi La chile Junto a Tuqui Ahora le dice Todo el público Todo el público Le dice Jugadota Jugadota En este partido Que jugadota En este partido Pasan la bola Prácticamente Desde el piso 8 al 5 El marcador Partidazo Desde la cancha El mirador Al sur De Quito 8 al 5 El marcador Ahí tenemos Al bate La chile Se quedaba El bate Se quedaba El bate La chile Este es un partidazo El que estamos viendo Transmitiendo en vivo Todos los canales A nivel nacional Internacional La chile Servicio de Tuqui Salta la Jocelyn No llegaba Chicho 8 al 5 El marcador 8 para la Jocelyn 5 para Manava Al bate La chile Topa Servicio de raqueta Salta el Manava La pegada Con la red Con la red La pegada Termina en el piso Ahí lo tenemos Armando la jugada La gente de San Martín Donde está la gente De San Martín A ver Donde está El maravilloso público De San Martín 5 al 8 El marcador Topa la chile Servicio de Tuqui Ahora la Jocelyn La cruzada Atento Estaba Manava Ahora le dice Topa Tuqui No lograba Controlar Mueve el marcador Mueve el marcador 6 al 8 El marcador Impresionante Ya lo tenemos Ahí preparando La jugada Al bate Chicho Se prepara Chicho Al bate Con brazo derecho Topa la chile Servicio de Tuqui Salta la Jocelyn Chicho Atento Con brazo derecho Servicio del chino Salta Manava Lo buscaba el cuerpo Atento la Jocelyn De raqueta Solo tendrá que pasar Atento Estaba chino Ahora le dicen Al manava Bola pasada La Jocelyn Con brazo izquierdo Bola pasada Por parte de la chile Cambio nuevamente La chile Logra mantener El cambio Impresionante 8 al 6 Del marcador Ahí está En la jugada Perfecta Craneándole Cómo le voy a hacer El 9 Cómo le voy a hacer El 9 Dice la chile Minuto Minuto técnico Para la Jocelyn Hidrantándose Al bate Tuqui Con brazo derecho Topa Chicho Servicio del chino Salta Manava Mala bola Mala bola La pegada Por parte De Manava 9 al 6 Del marcador Bate 9 Recibe 6 Mala bola Se lleva al Manava Al bate Tuqui Tuqui al bate Topa Chicho Servicio del chino Manava Ahora la pegada Fácil Para la chile Ahora la jocelyn Atento estaba chino Con brazo izquierdo Salta Tuqui atento Con brazo derecho La jocelyn Ahora chequeando La cruzada fácil A las manos de chino Servicio del chico Manava Ahora la volada Espectacular De la chile Solo tendrá que pasar Tuqui Servicio Para el Manava Nuevamente Centro cortito Se la llevaba Centro cortito Y la chilindrina Cuantas botadas Se va pegando En el piso Impresionante Este muchacho Al bate Chicho Brazo derecho Topa la chile Servicio de Tuqui La jocelyn Ahora la soltadita Y la soltadita Espectacular La soltadita Ahora no llegaba Al manava No hacía caso Al manava Respira nada más Nueve al seis Del marcador Nueve al seis Al bate Tuqui Al bate Tuqui Topa Servicio de chino Salta manava La pegada Con la red Y ayuda a la red Con la red Con la red La pegada La red Red bendita Dice manava Sonriendo Ahí estaba Nada Vamos a ver Se prepara Chicho Nuevamente Al bate A ver si puede Subar Al bate Servicio para la Jocelyn La pegada La pegada Fuerte Por parte De la Jocelyn Impresionante Impresionante Vamos Caballeros En este Fin de semana Nueve al seis Nueve al seis El marcador Nueve para la Jocelyn Seis Para el manava Servicio Nuevamente Mantiene Mantiene Su cambio Ya levanto La chile 6 al nueve El marcador Tremenda Peligrosidad El equipo De manava Seis Al nueve El marcador Albate Chino Topa La chile Servicio de Tuki La Jocelyn Ahora La cruzada No llegaba No llegaba Chino La cruzada Es fantástica Por parte De la Jocelyn Nueve al seis El marcador Albate Tuki Llego Llego Dice el juez Nueve al seis Albate Albate Servicio Ahora Salta Manava Se quedaba En la red Se quedaba En la red Punto Más Punto Más Punto Más Para la Jocelyn 10 al seis El marcador 10 al seis El marcador Albate Tuki Con brazo Derecho Servicio Para el manava La pegada Tuki Tocaba Se le pasaba Nueva oportunidad Para el manava Bola Pasada Atento La chili Servicio De Tuki La Jocelyn Ahora No vale Dice Punto Más Punto Más Borrados Al seis Borrados Al seis Borrados Al seis Se pone Bueno Y se puede Jugar El último punto De este partido Once al seis El marcador Ahí lo teníamos En la recepción Chicho Salta manava La soltadita Mantiene todavía Su cambio Manava Seis al once El marcador Albate Albate Chino Topa Servicio Para la Jocelyn Mantiene Mantiene Su cambio Once al seis Al bate chino Con brazo derecho Buena la batida topa la Chili Servicio Tuki La Jocelyn ahora chequeando Trataba de soltar Se quedaba Se quedaba la Jocelyn 7 al 11 el marcador 7 al 11 el marcador Al bate nuevamente chino Con brazo derecho Servicio de Tuki La Jocelyn ahora chequeando Centro largo por el servidor Centro largo por el servidor No llegaba a cambio nuevamente 11 al 7 el marcador 11 al 7 Ya tenemos al bate Topa Bola pasada Y se termina Se termina Se termina El partido Con la victoria De Manaba Con la victoria De la Jocelyn Nos estaremos viendo En siguientes transmisiones Muchas gracias amigos Gana la Jocelyn En 3.15 Muchas gracias Recuerda darle like Suscríbete Comente Comparte los videos Para seguirte trayendo El mejor ¿Por qué pavole? Muy pavole